Rusia reportó este martes 10.102 nuevos contagios de coronavirus en un día, con lo que el número total de casos positivos ascendió a 155.370 en el país. El Centro Nacional para Enfrentar la Enfermedad informó que en un día fallecieron 95 personas por COVID-19, lo que incrementa a 1.451 el total de decesos en Rusia. Los nuevos casos de coronavirus fueron detectados en 83 regiones del país. La mayor parte corresponde a Moscú, con 5.714 casos, seguido de la provincia homónima, con 822, y San Petersburgo, que registra 226 casos activos. Según la dependencia, hasta el momento 19.865 pacientes se han recuperado de la enfermedad a nivel nacional y más de 222.500 personas están bajo supervisión médica en Rusia debido a la sospecha de infección por coronavirus. ¡Suscríbete al canal!